Y tal como lo adelantamos, las actividades descentralizadas del Congreso de la República no se detienen. El congresista Porjunín Israel Lazo visitó varias lagunas altoandinas para verificar la situación que afecta a vecinos del distrito de Chongos, en Huancayo. Llegaron hasta la parte alta del Valle del Canipaco, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. El congresista Israel Lazo, junto al alcalde del distrito de Chongos Alto, Roberto Juica Lozano, visitaron la zona para conocer la situación que pone en riesgo a miles de pobladores de la parte baja y a cientos de hectáreas de cultivo, además de ganado. La escasez de agua es latente. Bueno, estamos visitando a esta zona altina de Chongos Alto para poder visitar a estas cuatro lagunas que se requiere del trabajo de financiamiento hídrico para poder beneficiar a los agricultores en esta zona. Esta escasez afecta a más de 1.500 familias dedicadas a la ganadería y agricultura del distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo. La falta de canales de riego y represas ha generado la problemática. Por ello, el congresista Porjunín visitó estas lagunas, San Jorge, Mancacutana, Pampacancha y Balsacocha, como parte de sus actividades de representación. El objetivo, evaluar y poner en marcha proyectos hídricos para potenciar la agricultura y ganadería en más de 700 hectáreas de la meseta de Ullapata. Existe una planicia aquí en Chongos Bajo llamada Ullapata de más de 700 hectáreas que necesitan de esta reserva hídrica que existe. Cuatro lagunas que necesitan la intervención del Estado de manera urgente para poder evitar el desplombramiento de todo este sector que ante la desidia, el abandono del Ejecutivo... En primer lugar, estamos pidiendo en este lugar de lo que estamos en la represa de Mancacutana, estamos pidiendo a las instituciones públicas y privadas para que nos puedan apoyar para poder mejorar esta represa que fue en primer momento construido por la mina Cercapuquio, lo cual está abandonado ya por muchos años, y queremos mejorarlo en toda su capacidad hídrica para que todas estas aguas se reviertan hacia la meseta de Ullapata. Tras advertir la ausencia del Estado en la zona, Lazo denunció que las operaciones que realizó la minera Cercapuquio siguen contaminando a uno de los afluentes del Valle del Canipaco.